¡Hola chicos!benvenidos a какой un nuevo video Como pueden ver me encuentro en otro lugar de mi casa en otro lugar medio raro Esta es mi oficina Para hacer musica Pero esto no se los voy a mostrar hoy Porque hoy les voy a hacer un tour por mi oficina de grabación La mejor intro del mundo Entonces, como pueden ver vamos a entrar en mi oficina Creo que nunca les he brotado el tour oficial Ah! Le voy a dar los especificamientos de mi computador Le voy a dar toda la informacion de como yo grabo videos todos los dias Primero pueden ver que aca tengo un botoncito que... lo pongo aca cuando estas grabando la batería se descargó Pero normalmente Esto se pondría rojo. Tengo un ejemplo acá como funcionaría. Bueno, ese funciona bien, pero el otro llega a toda la batería, pero no importa. Bueno, normalmente cuando funciona la luz alguien dice, oh Germán está grabando, así que no entro, pero cuando está apagada podemos entrar. Acompáñenme a ver las aventuras de Juega Germán detrás de cámara. Aquí está todo. Ah, un gato adentro, ok. Bienvenidos, pasen adelante. Vamos a cerrar acá para que nadie me moleste cuando grabo. Y por nadie me refiero a ti. Primero, en la parte más interesante, cuando uno entra a la oficina lo primero que ves es a Wallace. A los que no saben, yo tengo un hamster llamado Wallace y está durmiendo ahora porque los hamsters son nocturnos, así que, bueno, ahí está. Imagínense un hamster ahí, comiéndose por todos lados. Lo que aquí voy a photoshopear un hamster para que se imaginen el hamster. ¡Toma! Ok, y después como pueden ver acá tenemos toda la instalación de la oficina. La cambié un poco hace un par de días, era diferente, ahora está un poquito más, con más luces, está un poco oscurante. Como pueden ver acá tenemos un montón de luces, o sea, acá estoy oscuro, pero cuando entra a esta sección, cambia la cosa, cambia la cosa. Como se podrán imaginar acá hace muchísimo calor porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luces apuntándome a la cara. Así que como que sí, o sea, tengo que subir el aire acondicionado, ponerlo bien frío, luego apagarlo porque si no hace ruido. Es complicado, es complicado, pero entretenido. Ok, aquí como pueden ver es lo que veo yo cuando grabo, lo primero que tengo acá es la pantalla con la que, obviamente, juego los juegos. Por ejemplo, si tengo un juego acá, esto es lo que veo. Luego, para acá a la derecha tengo la grabación que es lo que ocupo para grabar el programa, que es el OBS. Acá a la derecha tengo la pantalla, lo que estoy viendo en el computador, y acá estaría mi cara, que no sé si ustedes se dan cuenta que en los videos de repente estoy como mirando a la derecha. Cuando quiero checarme a mí mismo, es porque estoy mirando esta pantalla. Son tres pantallas ASUS, esta la ocupo cuando transmito en vivo, aquí veo Twitch y puedo ver el chat, así que tengo la vista completa cuando estoy ahí transmitiendo en vivo. Esto está un poquito complicado como pueden ver si bajamos, acá podemos ver que está todo el cableo allá, como pueden ver está bastante poco arreglado. No soy muy bueno arreglando cables, definitivamente, pero funciona. Eso ustedes no lo ven porque es muy horrible, pero funciona. Se ve feo pero funciona, ese es mi lema. Ok, entonces para explicarles un poquito más o menos cómo funciona, no es de lo que se va a tratar el video, pero quiero mostrarles un poquito el detrás de escena. Acá tengo tres monitores conectados como pueden ver, por acá tengo mi cámara, ahí me alcanzo a ver, pero como el monitor no es muy grande, ocupo el que está acá como ya les dije. Esta cámara está conectada por un cable que pasa todo por debajo, también el computador está conectado y se va a esta cajita gigante por acá. En esta cajita tengo dos mixers, un mixer es para mi voz, acá tengo conectado el micrófono y el otro mixer lo ocupo para los sonidos del juego. Los sonidos básicamente que están saliendo por ese computador, así que todos los puedo controlar todos separados. Podría tener todo en un solo mixer, pero me dio flojera hacerlo y tenía dos, así que lo hice con dos para ahorrarme problemas. Y luego todo eso pasa por estas cajitas que se llaman Black Magics, que son cajitas que graban eventos en vivo. La cajita de arriba está mostrando la pantalla y la cajita de abajo está mostrando la cámara. Básicamente como que transforma la cámara que tengo ahí en una cámara web, pero de alta calidad. Por acá tengo algo que me ayuda a la voz, la voz por ejemplo está desde el micrófono que tengo aquí. Este micrófono azul llamado Blue, ese se va directamente por abajito con un cable, luego llega a este mixer. Luego de ese mixer pasa por esta máquina que tiene un compresor, tiene un montón de cosas para que la voz suene mucho mejor. Y luego de ahí se va a la Black Magic y luego de la Black Magic todo, 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 todo lo que está acá entra a este computador. Pero como podéis ver en este computador no hay absolutamente nada porque este computador lo tengo conectado a este monitor para poder ver. Ahí está todo lo que supuestamente este computador ve, lo estoy viendo en esa pantalla para yo verlo también cuando grabo. Para tener todo el control de absolutamente todo. Ok, como pueden ver a mí me encantan los colores, siempre en mi fondo siempre trato de poner alguno que otro color. No me funciona a veces muy bien, a veces me funciona mejor, pero ahora todo lo tengo conectado con una Alexa de Amazon. Está acá entre medio de todo el escándalo. Con esta maquinita yo puedo dar órdenes de cómo controlar las luces en mi habitación. Como por ejemplo pueden ver esta luz morada, yo le voy a decir a Alexa ahora que la ponga en azul. Alexa, Office Light Blue. Debería cambiar. Y cambiaron. Ah, 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 ajá. O sea, yo solamente puedo hablarle a ella y ella controla absolutamente todo. Podía antes controlar todas las luces de la oficina, pero ahora son demasiadas luces para controlar y tendría que comprar un montón de cajitas y me da flojera. Así que ahora las tengo que prender manualmente una por una, que son cuatro, cinco, seis luces, seis luces no es malo, no es malo. Mentira, siete. Esta está apagada porque me olvidó prenderla y me da flojera ahora. Todo, todo lo que ocupo yo para jugar, o sea, el cerebro del computador es de Corsea, así que les voy a mostrar ahora todas las cosillas que ocupo. Primero que todo lo que ustedes ven de repente en mis videos es obviamente mis audífonos. Bueno, ya no escucho bien, pero acá tengo el micrófono por si quiero jugar en line o ahí si quiero escuchar los videos cuando grabo una reacción o algún video o algo así. Este chiquitito se llama Void Pro RGB, que significa que se puede cambiar de color, porque como pueden ver la partecita de al lado está brillando en colores. Yo la puedo controlar acá con un programa en mi computador, pero ahora no lo quiero abrir, pero créanme que yo puedo controlar esos colores para hacer que toda la oficina se vea ahí bien luminosa. Ok, otra cosa que me gusta bastante es este pad que tengo acá. Como pueden ver tiene un borde de colores en arcoiris, esto también lo puedo cambiar yo a mi gusto, pero yo elegí tener un arcoiris porque como que le da una onda más mágica. Esto de noche sobre todo se ve increíble, o sea como que tengo la mano en un arcoiris o algo así. Está bien cool, está bien cool. Y por acá tengo mi Corsair Glaive RGB también. Bonito, bonito, bonito para perder mucho en Fortnite. Y como pueden ver tengo audífonos inalámbricos en este momento y aquí se van directamente a ese receptor que como pueden ver también tiene colores. Es brillosito, es bonito, lo cual a mí me gusta bastante porque me encantan los colores como ustedes saben. Este headset se llama ST100 RGB. Y por acá tengo mi favorita, mi favorita, mi comocidad. La voy a mostrar acá, de hecho la voy a mover hacia el centro porque esta la ocupo. Esta la T1 Race de Corsair. La ocupo acá en el computador cuando estoy encargándome de que todo esté bien para la grabación. O la ocupo de repente cuando quiero jugar fuera de cámara, pero la cosa es que es cómoda para todos. Es para sentarse allí a hacer miniaturas, para sentarse a lo que sea, para todos. Porque la voy a mostrar un poquito a la luz. Ok, esto es malo. Y la gracia de esta silla, bueno, una de las gracias es que, aparte de ser increíblemente cómoda y tener como respaldo para la espalda. Acá me siento tranquilamente, tiene para la espalda. Pero lo mejor de la silla es que cuando estás tranquilo, me imaginen si yo estoy trabajando. El escritorio lo tengo que bajar porque es un escritorio que baja y sube. Pero cuando lo bajo para poder jugar, estoy ahí tranquilito, ¿no? Ahí imagínate estás tranquilito acá. De repente cuando quieres relajarte un poquito, te vas un poquito hacia atrás. Ahí como que te empiezas a relajar, empiezas a pensar en, no sé, en meditar ahí. Y luego cuando ya quieres irte a dormir profundamente, pero así es que profundamente y no despertar más. Agarras la palanquita y te vas al carajiño. Es una cama, es literal una cama. Miren esto. O sea, cuando te aburres de editar, cuando te aburres de grabar, de jugar juegos, te tiras para atrás nomás y te relajas. Y te bronceas con las luces también. No sé si las luces broncean, pero me imagino que no, pero no importa. Pego, no pego, no pego, no pego, no pego, no pego, no pego. Pasé, pasé, pasé. Oh, puedo hacer un 360. Ok. Ah, tengo que ir al gimnasio. Ok, ok. Tengo un poco desordenado acá. Como pueden ver, tengo demasiados cables que tengo que tratar de ordenar, pero no puedo. Es como tener un montón de calcetas en tu casa. Nunca sabes dónde están. Bueno, esos cables están correctamente instalados, pero no muy bonito. Pero funcionan. Bueno, por acá tengo el cerebro de absolutamente todo lo que hago. Aquí tenemos la Corsair One. Que como pueden ver, bastante pequeña, bastante portátil. Es pequeña, pero poderosa. Tiene un procesador Intel Core i7, 7700K. Una placa de video Nvidia GeForce GTX 1080. Tiene 32 GB de memoria RAM. Un disco de estado sólido de 480 GB y 2 TB. Como pueden ver, es chiquitita, pero poderosa. Me gusta porque es transportable. No sé si pueden ver, pero es de este porte. O sea, no la voy a desconectar para mostrárselas, pero es más o menos de este porte. Y es muy, muy silenciosa. Así que cuando estoy grabando, no me molesta el ventilador ni nada por el estilo. Así que, chiquitita, pero como dije, poderosa. Y por acá en el closet tengo cosillas que son como de respaldo cuando falla. Por ejemplo, aquí tengo estas luces. Oh, oh, oh. Tengo estas luces Philips, que son estas luces de colores. La tenía alrededor de la televisión antes, pero ahora como que se desconectó. Pero esta es la luz que ocupo generalmente para alumbrar el fondo. Y bastantes cables y cosas así. Tengo un montón de cablecillos que siempre, siempre faltan. O sea, aunque tengas toda la instalación, siempre va a haber algo, un cablecito que se rompe. Un cablecito que desaparece. Así que siempre hay que tener repuestos para no tener que estar parando toda la grabación. Y por acá, de hecho, tengo un montón de cosas grabadas de Corsair. Por ejemplo, acá tengo unos ventiladores que son con colores también. Para que todo brille como arcoiris. Por acá tengo otro teclado. Tengo un AK-95. Que está bueno. Este yo lo podría ocupar, pero lo que me gusta del que tengo ahora es que no tiene todo este teclado acá. O sea, como esto yo no lo ocupo para jugar, prefiero quedarme con esto. Y ahorrarme el espacio para tener más espacio para el mouse. Pero cuando no necesito eso, tengo este también de repuesto por si acaso. Así que puedo ocupar el uno o el otro. Todo, todo, todo esto me lo envió Corsair. Así que muchas gracias por enviarme tantas cosas tan cool. Las luces que apunto a mi cara son unas light dome de 600 watts. Y las tengo directamente apuntadas a mi cara con un paraguas. O sea, no un paraguas, perdón. Un filtro que hace que la luz rebote. Luego rebota de nuevo y luego sale a mi cara. Así no tengo como sombras ni luces raras en la cara. Tengo dos de estas luces acá. Y tengo una ring light que está acá. Y como pueden ver la tengo cubierta con un protector. Porque si la saco es demasiado potente y me quema la cara también. Así que por eso la tengo cubierta. Cuando digo que me quema la cara no es que literalmente me queme como si fuese al sol. No, me refiero a que la luz satura. Y luego en la grabación se ve mucho más quemada la cinta o algo así. Por acá es donde guardo, tengo mi organización. Acá está todo vacío ahora. Pero acá es generalmente donde escribo si tengo algo que hacer. Como por ejemplo mi to do list. Cosas que tengo que hacer mañana. Las anoto para acá, para acá. Y ahí tengo un calendario con el cual pongo videos cuando tengo que adelantarlos. Por ejemplo si tengo que subir un video en el día 30. Para no olvidarme lo programo, lo subo y luego lo anoto en ese calendario. Es todo mi sistema de organización. Tengo una silla acá. No es muy... No está muy bien colocada porque tengo que saltar acá para escribir. Pero ahí está. Como pueden ver antes tenía más espacio en la oficina porque no tenía tantas luces. Pero decidí mejorar un poquito la calidad de los videos. Y puse varias luces más. Así que obviamente hay que sacrificar un poco el espacio. Pero tiene como onda de oficina. Tiene algo. Las luces le dan como una decoración cool. Un poquito como la que me parece así como que por acá. Pero bueno. Ok, si nos vamos por esta puerta. Está oscura. Acá tenemos un baño. Y por acá tengo mi closet. Por acá tengo toda la ropita. Tengo zapatitos que me envió Reebok. De hecho creo que todo es Reebok, ¿no? Sí, todo. Son todos regalados. ¡Pasa Reebok! Por acá tengo un montón de ropa, 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 ropa. Un par de cosas que... ¡Oh! Esta es la caja de la vergüenza. La típica caja donde están todos los cables. Que no sabes de dónde salieron, para dónde van. Pero no los botas porque dices que quizá mañana me va a servir. Y lo voy a guardar. Y tengo de todo. Tengo el casco de realidad virtual de la Playstation. Tengo la Playstation acá. Que debería tener un lugar mucho más ordenada. Por acá tengo otra cosa de corsear. Que son unas luces también que se puede decorar el escritorio. Pero yo no lo ocupo porque mi escritorio es muy desordenado. Así que algún día la voy a poder instalar cuando ordene los cables. Pero por ahora... Por ahora no puedo. Y por acá tenemos un montón de cables que... Acá hay una Wii. Acá está la Wii. Ja, ja, ja. Acá está la Nintendo Wii por acá. Digo la Wii. La Twitch, 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 Twitch. La Wii es la anterior. Twitch, la Switch. Ahí sí. La Nintendo Switch la tengo acá. Ok, y por acá tengo... De hecho por ahí está la otra parte. Ahí está la base de... ¡Oh! Señor, que desorden esta cosa, ¿no? Por acá tengo la... A ver, media con la que solía grabar antes de cambiarme a Black Magic. Ocupaba esta. Me gusta porque es portátil, es bonita. Pero la ocupo cuando salgo de viaje. Cuando tengo que grabar como fuera de mi oficina. Que nunca pasa. Pero nunca se sabe. Ah, por acá tengo la Wii. Ahí está. ¿Ven? Escondida. Pobre chita. Está suciecita. Ahí está. Qué bonita. Nunca la ocupé. La compré, la ocupé tres veces y dije... El otro año juego de nuevo. Es que no hay tiempo. No tengo tiempo para jugar, así que... Ok, por acá tenemos unos lentes. Me veo más cool. Voy a hacer el resto del tour con estos lentes. No veo nada, pero me veo cool. Que eso es lo que importa. Ese es mi lema. Me veo, pero me veo cool. ¿Qué es esto? ¿Un control? Ah, este es el control dorado que tengo de Playstation. Míralo, qué bonito. Ahora ocupo el negro nada más. Por acá tengo unas luces que eran para tomarme fotos. Son luces para tomarse fotos. Es una y otra que está por allá. Y son los flashes, esos que te lanzan la luz. Y los tengo acá. Porque casi nunca ocupo las fotos. Y no valía la pena tenerlo en el living. Ocupando espacio todo el año. Así que lo tengo acá escondido. Este es como la habitación del... No sé si lo voy a ocupar ahora, pero quizá en cinco años me vaya a servir. Así que mejor no lo vendo ni lo voto. Esta es esta habitación. Acá tengo la comida de Wallace. Acá tengo la cama, los juguetes de Wallace. Los tubitos y todo eso. Y la cosa con la que transporto Wallace. Y acá tengo una cosa para transportar a mis gatos. Cuando lo necesitan. Cuando tienen que viajar o hay que sacarlos al veterinario. Ahí está la cajita. ¿Cierto, Copito? Sí, papi. Sí, me parece correcto. De hecho, creo que yo nunca les he mostrado a Wallace. Oficialmente creo que en el canal del NEI subimos un video con Wallace. Pero yo a ustedes no se los he mostrado, creo. No, creo que una vez se los mostré en un video. Lo agarré y se los mostré así como que bien rápido. Pero oficialmente creo que no los he presentado. Porque Wallace está durmiendo ahora porque ellos, los hunters, son animales nocturnos. O sea, duermen de día y están despiertos de noche. Así que para él más o menos a esta hora serían como las 3 de la mañana para nosotros. Así que imagino que si lo despierto va a estar enojado. Pero por 5 minutos no es malo. Wallace, Wallace. Me asustó. Siempre se ve como que Wallace siempre lo saco y está así, los primeros 3 segundos está como que... Ok, buenos días. Tiene el sueño, está ya escondido en el rincón. Está escondido. Pobrecito, lo desperté. Perdón Wallace, perdón. Tan re lindo que es. Lo voy a incentivar a que salga un poquito. Un poquito. Estoy empujando en el trasero. No quiere. Ahí va, ahí está. Se escondió. Ese es mi Wallace. Tiene toda una jungla ahí. ¿Cierto Wallace? Sí, papi. Pero bueno, ese fue el tour. Quería mostrarles un poquito lo que tengo ahí. Para ver, muchas personas me preguntan. Germán, ¿qué luces usas? Así que les mostré un poquito de lo que tengo en la iluminación, en el computador, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres una descripción mucho más detallada de todo lo que acabo de mostrar. Porque lo mostré así como por encimita. Lo mostré así bien rápido. Pero si quieres más detalle, te lo voy a dejar todo en la descripción de este video. Pero bueno, espero que te haya gustado este tour. Lo hice ahí con cariño para que ustedes vean lo que tengo acá. Y si quieres ver otro video, te lo voy a dejar por acá. Haz el click ahora ya. Y espero que te haya gustado este pequeño tour que se ve por mi oficina. Para mostrarte un poquito el detrás de cámaras de Juega Germán. Todo lo que hay detrás y todo lo que tengo que hacer para que funcione esto correctamente. Pero bueno, espero que te haya gustado y lo hayas pasado bien. Te mando un abrazo psicológico. Te quiero mucho. Cuídate. Bye bye.